El tercer capítulo de Mondo sí. Estamos con Marco otra vez. Igual añadiremos a alguna persona. No, ahora. Conseguimos muchas cosas en el día de ayer. Bueno, y yo tengo aquí mis patatas. Patatas. Voy a dejar esto. Yo a la vez puedo hacer un montón de pan. Puedo hacer más que un estar de pan. Es verdad, Marco. ¿Cogiste la lavada ayer? ¿Qué? La lava. Muy buena, Marco. Pues en este capítulo iremos a explorar alguna mina entre los dos. Porque necesitamos la ala para hacer el portal. Pues Marco, vamos. Voy a dejar un pico de pan aquí. Espera, espera, vamos a hacer... Espera, te digo, quiero pan. Tienes tu pico de hierro, ¿no? Sí, por si encontramos diamantito. ¿Hace otro pico de... Unos cuantos picos de piedra entre dos o tres? Vale. Mira, no tenemos piedra, Marco. Bueno, pero vamos así. Si hace falta, pues subo. Pues tenemos que irnos a buscar una mina. Es verdad, coge las patatas, Marco. Voy a coger yo los otros cultivos. Y replanto, ¿eh? Sí, replanto. Las zanahorias aún no las... Algunos son tan crecidas. Las zanahorias no las gastamos porque nos van a servir para hacer zanahorias con oro, que están mejor que las normales. Las guardamos en... Vale, ya recogió 19 patatas. En el horno, con mis patatas. Vale, es que... Yo creo que en esto, si no nos vamos a morir de... No sé por qué. Vale, tengo zanahorias. Voy a ver los otros. Pero no tenemos que hacer otra casa. Sí, sí, pero de momento nos quedamos en esto, hasta que no tengamos más. ¿Cómo no puedo tener piedra, por favor? Porque no hemos ido a picar. En este capítulo lo hacemos y ya está. Te hago dos picos. Yo estoy cogiendo todo el trigo y todo eso, aunque esté aún por hacerse. Me mando. No sé. Vale, pues voy a casa a dejar cositas. Y vamos a ir a buscar lo mío. Aquí hay un pico de piedra. Ah, sí, lo dejé yo. Porque... ¿Por qué tú? Que me iría... Iría a dormir. Sí, vamos a dormir y ya nos vamos mañana. Vale, pues espérate que dejo las zanahorias aquí y esto. Cojo patatas. Ahora. No puedo salir del chat. Ahora. Botitas para cada uno o pantalones. ¿Qué? Eso, bueno. Un equipamiento. ¿Quieres mejor dos pantalones para ti, para mí o dos botas? Haz dos botas porque yo botas no tengo y pantalones ya tengo. Si quieres hacer tus pantalones y botas ya me tengo unas botas. ¿Y quieres una espada de hierro? Pues nos iría bien, en verdad Vale, pues Yo soy el que hace las cosas aquí Toma esto y toma tu espada Toma esto también Vale, pues me lo llevo Vale, un momento, ahora vuelvo Pues yo voy a ir a buscar una mina Ay, el mapa, que no se me ha dejado el mapa Marc, mi mapa Vale, ya estoy aquí Me falta mi mapa Te lo has quedado tú, creo No, yo tú lo di Pues no, aquí no Me lo diste, pero yo lo dejo aquí En cobra, y aquí no está Lo habrás cogido tú No, no Bueno, tú tienes uno, ¿no? Sí, sí Abre, pues ya está Pues vamos a buscar una mina Ya voy a guardar cosas Vale El hierro Pues yo voy a ir buscando y ahora vienes conmigo con el mapa Así te debo quedar picos, ¿eh? De piedra No, no, llévatelos tú No, no, llévatelos tú Y yo llevo una mesa, ¿vale? Marc, Marc, minas, minas Ya, aquí hay minas Voy a ir a llenar un cubo Llevo dos cubos de agua para hacer waterdrop Para bajar, ¿vale? Y parece grande, ¿eh? Acabé con un murcilago Vale Marc, eh Hay tres minas ¿Por cuáles bajamos? Ven aquí Sí, sí, sí Pero digo Hay dos que son de una cara Ah, mina que está registrada por la mina Vale, ya sé qué hacer Pongo aquí agua Y pongo aquí agua Ah O sea, la verdad que me doy cuenta Ya sé que han puesto la actualización ¿Por qué me va tan lag? Aquí Marc, ven Mira Es que yo Yo ahora tengo dos cubos Pues mira, ¿eh? Yo con doble clic de soltar Lo suelto los dos a la vez Porque es como que Por aquí Marc Hola Hola Uy, guau ¿Para qué pongo el ajo? Ostras Tú, ¿qué lag? ¿Qué? Hay una rabia, creo No lo sé Marc, estoy escuchando un portal Estoy escuchando un portal El portal Mira, sí, sí, sí ¿Eso parece una rabia? Ah, pues no Ah, no ¿Más hierro? Es imposible Es que me voy a subir El modo de juego Porque no Sí, sí, pero Yo acabo de escuchar Un portal de esos nuevos Que han metido Marc, 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 Marc ¿Qué? No me acuerdo cómo se llamaba Pero tengo esas minas Que ya están hechas Unas minas de esas Que están hechas Ven aquí ya Una rabia No, ¿cómo se llama, tío? No me sale Bueno, ven Ha subido acá Ven aquí, Marc Hola Esto, Marc Esto, que no sé Cómo se llama Esto Eso, una main quest Pilla raíles, Marc Pilla raíles Que creo que se pueden deshacer ahora Creo que no, eh Ay, Marc Me has tirado Ah, no Vale, vale Explorado tú por arriba Yo estoy explorando Por la parte de abajo Creo que Creo que hay un spawn, eh Aquí De araña Sí, sí, sí Que hay una araña aquí Bueno, pero se Matan rápido He tenido He tenido que bajar Estoy buscando A ver Encuentro Eh, por aquí puede haber cofre ¡Ah, esqueleto! ¡Qué susto! Por aquí estoy viendo lava, Marc Estoy viendo lava Porque hay luz Hay algo nuevo que da luz, creo Tú, nos iría bien un cofre para las antorchas y todo lo que tiene Porque por aquí Acá